Que es un disparate y que cada vez cuanto más conocemos, cuanto más conocemos lo que quieren hacer y cuanto más datos conocemos, pues más nos revelamos, más nos enfadamos. El presidente de la plataforma de aguas afirma que hace un mes que presentó una iniciativa popular respaldada por más de 8.600 firmas para oponerse al cambio de modelo de gestión en la empresa pública. La plataforma asegura haber recogido más de 10.000 firmas y así es que se cumpla la ley y se debata todo este proceso en un pleno. Hoy, un mes después, el gobierno local, formado por la coalición Partido Popular y UCIN, sigue haciendo oídos sordos a labor del pueblo, a las más de 10.000 firmas que avalan esta petición de la iniciativa popular, a la manifestación multitudinaria que hubo en Alcázar, pidiendo que no se privatizaran ni se vendieran las acciones. Entre tanto, la plataforma anuncia nuevas acciones para difundir sus posiciones, como una conferencia del catedrático de Zaragoza, Pedro Arrojo, experto en medioambiente y distribución de agua, el martes 19. El jueves 21 se proyecta en los multitudines la película También la lluvia, de Isiar Boyain. Y el domingo 24 hay una visita guiada a la estación depuradora de aguas residuales para dar a conocer el ciclo hidráulico.